Aquí está La que manda hueva Nadie Display Quiero danzar Quiero danzar Quiero danzar Quiero danzar I Had the time of my life And I never felt this way before And I swear This is true Dirty bitch 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 Mezclando para ti DJ Edinson El Devastador Aquí está La que te golpea Duro Estoy llorando en mi habitación Nadie Todo se nubla a mi alrededor Naki manda hueva Ella se fue con un niño pijo Naki manda hueva Tiene un forfe está blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso a fotar Voy a brindarme de ese marica Voy a llenarte el cuello Con pulpos Pica 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 Dale Pica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El Demastador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!